Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es, a qué dedica el tiempo libre. Y pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, que me ha robado todo. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es, a qué dedica el tiempo libre. Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón, que me ha robado todo. Me ha robado todo.